Han pedido en numerosas ocasiones a Rusia e Irán que le presionen para, como ellos lo ponen, detener la violencia. Recientemente, seis naciones musulmanas han estado nuevamente a Moscú y Teherán a que le presionen, pidiendo un cese el fuego en Alepo. ¿Va a cooperar? En el momento en que su ejército progresaba, ellos pedían que se lo tuviera. En la política es importante saber leer entre líneas, no entender literalmente. No importa lo que digan, la traducción de sus palabras era, Rusia, por favor, detén el avance del ejército sirio contra los terroristas. Esta es la esencia de su declaración, olvide el resto. Usted ha ido demasiado lejos venciendo a los terroristas, eso no puede ser, hay que terminar eso, tenemos que salvar a los terroristas.